Luego de negar rotundamente la existencia de mano negra, como lo habría expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador, elementos de la Policía Federal y sus familiares desde esta mañana continuaron bloqueando la circulación en el anillo periférico con dirección a Iztapalapa, como parte de su protesta, su tercer día de protesta por la incorporación a la Guardia Nacional. Los agentes federales dicen estar determinados en su protesta de no querer ser parte de esta nueva organización porque dijo se les pretendía obligar y comenzaron a exigir que se le respetaran sus derechos laborales, anunciaron el desconocimiento de sus representantes, quienes se encontraban negociando con el gobierno para ser removidos a otras áreas como aduanas, migración, sistemas penitenciarios, entre otros. Los elementos de la Policía Federal inconformes no quieren pertenecer a la Guardia Nacional, tampoco integrarse a alguna otra área del gobierno federal y lo que exigen es que se les indemnice conforme corresponde a la ley y concluir su relación laboral con el gobierno federal. Y por si algo le hiciera falta a la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública y la Ley Nacional de Registro de Detenciones que se publicó apenas el pasado 27 de mayo. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, presentó el pasado 26 de junio tres acciones de inconstitucionalidad para solicitar la nulidad de las leyes porque alega que el Congreso de la Unión incurrió en omisiones legislativas relativas al ejercicio obligatorio. Y es que afirma que el Pleno no generó normas necesarias para reglamentar íntegramente estas leyes como manda la Constitución. Y la noticia es que este viernes se confirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las dos acciones, dos de las tres acciones de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió estas dos acciones que demandan que se invaliden las leyes de la Guardia Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad. Se dictó una nueva orden de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht. Pero en esta ocasión el juez también incluyó a su mamá, a su hermana y a su esposa. Según información de la Fiscalía General de la República, las nuevas órdenes de aprehensión se sujetan a una probable responsabilidad de los involucrados en el caso Odebrecht. Así que presentaron ante el Ministerio Público y el Juez de Control todos los elementos de Provenza para obtener el resultado legal a favor del interés del gobierno federal. Las órdenes de aprehensión que se giraron fueron en contra de Emilio Lozoya, de Mariel E., Gilda A., Gilda L. y Nelly A., familiares, esposa, hermanas, mamá de Emilio Lozoya. Y en el clima para este fin de semana el Servicio Meteorológico Nacional informa que habrá fuertes precipitaciones pluviales en al menos 30 estados de la República Mexicana. En el norte, al menos cuatro entidades de la franja fronteriza todavía enfrentan altas temperaturas entre los 40 y 45 grados centígrados. Y en el Pacífico, la depresión, un canal de baja presión podría absorber a la depresión tropical número 11 y hay 60% de probabilidades de que se convierta en un ciclón, en un huracán que está en observación. Así que la invitación hace estar muy pendiente de los reportes meteorológicos el fin de semana para todos los habitantes del litoral del Pacífico desde Sinaloa hasta Oaxaca. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento y yo los invito, como siempre, a visitar nuestro portal www.clavidirectomx.com. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, les deseamos que tengan un muy buen viernes, muy buena noche, un inmejorable fin de semana, mucha precaución porque va a haber lluvia y recuerden que nos vemos y escuchamos el próximo lunes 2.30 de la tarde en Facebook, en YouTube y en radio en Claro y Directo MX en vivo. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.